Sí, así que todo el mundo hizo picnic alrededor durante su concierto. Pero el problema es que él no puede verla, ¿no? ¿Qué? ¿Qué por qué? Ah, sí, sí. ¿Usted ve? Sí, aquí, aquí mismo. Viene también la vorquidia de cantante singaporense, muy popular entre la población china. Y por aquí, bueno, este es el actor coreano. Y ahora está muy de moda cosas coreanas. Telenovelas, películas, boy band, girl band. La gente también va a Corea de vacaciones. Muy de moda ahora cosas coreanas. Muchos aficionados, las chicas, los jóvenes, cuando vienen a su grupo de allí, como... Se mueven locas todas. Bueno, ese es el homenaje a la princesa Diana. Eso la elijimos un mes después de su muerte. Porque ella nunca vino aquí. Eso es como un tipo de homenaje, sí, a la princesa. A ver si viene el hijo, el Guillermo. Sí, ¿cómo...? Con su mujer. Eso es lo que no me gusta hacer. Bueno. Gracias.